Y la próxima ministra de Turismo, que por cierto es la séptima designada por el presidente electo Nayib Bukele, habló sobre los nuevos retos que ella estaría por asumir a partir de mañana. Morena Valdés es administradora de empresas, comunicadora y relacionista pública. Y a partir de este 1 de junio será la nueva ministra de Turismo. Ella tiene trazados los retos a superar. El primero de ellos es incrementar el número de turistas que vienen al país. Su apuesta es ambiciosa, ya que durante el quinquenio proyecta pasar de 2 a 8 millones de visitantes. Pero para ello se debe trabajar de inmediato en una imagen más atractiva para el país. Es como el ideal de los países de la región que han logrado consolidar el sector turismo como uno de los sectores más pujantes dentro de su economía. Una de las grandes estrategias es poder trabajar todos en conjunto. Eso va a ser clave. Entonces yo voy a insistir en eso porque si no está ese sector público, privado, academia también, esto no va a ser posible. O sea que la estrategia va a ser trabajar todos en conjunto. Las costas salvadoreñas son un imán para los turistas. Solo durante el 2018, el puerto de La Libertad recibió un promedio de 2 millones 532 mil visitas. Algo que pretende aprovechar la nueva funcionaria, por lo que dentro de los principales proyectos a ejecutar destaca Surf City. Se va a potenciar todo el tema del surf, tanto para el turismo nacional como el internacional, a través de torneos que se van a hacer de calidad mundial, para poder potenciar y posicionar a El Salvador como un referente en la región. Morena Valdés reconoce que la actual administración ha creado proyectos que han potencializado el turismo, logrando tener un crecimiento del 12.9% respecto al año anterior, por lo que considera que pueden seguir en marcha con algunas mejoras. Por ejemplo, Plaza Marinera, por ejemplo, todo lo que se está haciendo en la zona costero marina con Fominenio. Esos son planes que no se van a poder votar, sino que al contrario, hay que fortalecer, por ejemplo, las rutas, los pueblos vivos. Sin embargo, es consciente que la reducción de la delincuencia también es clave para lograr que los turistas tengan en la lista de países destinos a El Salvador. Eso solo lo vamos a lograr sentándonos todos, todo el sector público y privado, porque la seguridad no es un problema solo del sector público, sino que de toda la nación. Entonces, eso va a ser clave a la hora de también implementar políticas públicas de turismo. En las próximas horas, la nueva ministra de Turismo sostendrá una reunión con su equipo para iniciar a planificar todo el trabajo que pretenden realizar durante los próximos cinco años. Con imágenes de Edgardo Portillo, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.